Ya, 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 ya Esta es la supoja, no, si, mo, flow Ya, ya, ya Me gustaría agregar y agradecer por este gran año que compartieron conmigo Pues llegamos a una cifra esperada por mi 23 mil suscriptores estamos a punto de llegar Y vamos por más, llegamos a 13 mil suscriptores en un año desde septiembre que llegamos a Septiembre del 17 llegamos a, no, septiembre del 2018 llegamos a 10 mil A septiembre del 2019 llegamos a 21 mil suscriptores Ahorita en diciembre, 31 de diciembre llegamos a 22 mil 400, 500 No, esperamiento, tenemos ahorita 25 mil suscriptores, o sea 25 mil suscriptores, 100 llegamos en septiembre a 23 mil Realmente tenemos una meta enorme por alcanzar Queremos llegar a 100, sé que se puede Por diferentes circunstancias hemos tenido una baja y una alta de videos Pero muchas, muchas, muchas gracias De verdad espero que se hayan, hayan pasado unas muy bonitas fiestas Un feliz año nuevo tengan y sin más recuerden que yo los aprecio, los estimo a cada uno de los 25 mil 100 suscriptores que están aquí Y a los que vengan, a los que ya se fueron de verdad por ese apoyo que me dieron este año Y los años pasados que ha estado al pie Freddy Tutos Master De verdad se los agradezco Yo aquí estoy, aquí seguiré los años que me permita YouTube Y que me permitan ustedes Muchas, muchas gracias Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!